Hasta mienten, hay un analista muy conservador, a ver si me acuerdo, que fue capaz de sacar una foto falsa, ya me acordé, Crespo, de esos aviondos. ¿No tienes la foto? Donde estoy con Salinas, mire, estoy con Salinas, pero es falso. A ver, muestra la otra, la verdadera. Ahí está, sí. Muy básico, pero esto es diario. Y si con este nivel académico es Otto Granados, que era de Comunicaciones de Salinas, antes fue gobernador o después de Aguascalientes. Hay secretario de Educación con Peña Nieto, con el licenciado Peña Nieto, era el promotor de la reforma educativa. Y tengo una anécdota con él, ¿se las cuento? De Otto, cuando el desafuero escribió que cuando se tenía acorralado, sometido a un enemigo en política, creo que hasta citó a Maquiavelo, había que rematarlo, porque si no iba a recuperarse y a salir adelante, tuvo razón, pero vaya que me dieron duro.